¿Qué puedes? Ahí en el bar, ¿verdad? A ver, Seth, ¿cómo te ves con gafas? ¿Cuánto te costaron, Seth? 500 pesos. Es que no tienen aumento, solo es porque... No, no, es que lo peguen, entonces es para que no me vayan a pegar. Vamos, va, tres días. 90 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Han oye? Aya, no, no, no! Ayyy, no, 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 no! ¿Qué pasa, verdad? Tete, está bien. ¿Qué pasa, no? ¿Qué te dices de Chaco y lo va? Nada, anda en putiza con él. Es que le dije ¿Ve tú a jugar? Y dijo ¿Sí? ¿Es donde tu barrio? Si we. Y nos fuimos allá ese pinche tomeo. Se ve bien culero. ¿Verdad? Y yo le dije no hay que ir we. No hay que ir. Y me dijo vamos, nosotros vamos a dar el rol. Y me dijo vamos. Ok, güey. Estuvo bonito. ¿Por qué? ¿Sabes que no estaba registrado? Porque no tenía registrado. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Y te estaba esperando a ti. ¿Qué hago? Pero se me prendió el toque que aquí en la bolsita traigo una. Yo voy de segunda banca. ¿Te refueres? ¿Todo no vamos a jugar? ¿Quieres refueres? Sí, güey. ¿Puedo mover? Yo no, güey. No soy. ¿Dónde la pongo? ¿Allá? ¿Cómo? No sé dónde la pongo porque... Aquí, mirá. Es que se mueve. No sabía que se movía. Sí, él sigue en movimiento según el toque. ¿Y qué hago? ¡Arriba, cons! Si alcanzas con él arriba. ¿Acá? No. Ojalá si le den un balonazo hacia el celular. No, pues este está muy inestable. No, está chido. Grabe. Me están sacando más. Qué asco que sigue esa cosa contra el toque. Ojalá te latiré en su poco. ¡Untero! 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ahh! ¡Solta! ¡Solta! ¡No se pierde! ¡Solta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soló! corta 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 Otra vez. 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 Otra vez.